¡Hola Juego amigos! ¿Cómo están? Yo soy Silvia y estoy muy contenta de estar nuevamente en un miércoles de muñecas y algo más. Y el día de hoy les voy a enseñar algunas ropitas hermosas que llegaron para mis Nendoroid Dolls. Y primero vamos a empezar con estos paquetes que tenían que haber llegado para celebrar el Año Nuevo Chino porque yo quería tomar algunas fotos muy bonitas, pero bueno, llegaron un poquito tarde y ya se los puedo enseñar. Al menos el día de hoy. Y aquí tenemos este primer atuendo vestido largo rojo para la niña, que es un vestido pues tradicional, chino. En este caso este set traía el vestido y traía la ropa interior. Les voy a enseñar los chones, nada más para que los vean que hermosos son de panda. Y también traía un cambio de zapatos. Aquí en este caso, como pueden ver, se ve como muy marcado. Bueno, no sé si se vea en el video, pero si es como muy marcado el cambio de piel, este sería el Almond Milk, que es el que les comentaba la otra vez, que es el que yo prefiero usar. Porque casi todos los accesorios vienen en Almond Milk, o sea los adicionales. Y pues ya los Nendoroidolls, pues dependerá mucho de qué tono de piel manejen. Si no me equivoco, este es el Cream. Entonces, pues aquí se nota un poquito. Voy a probar si, si dejándole la articulación de los tobillos, ya no se nota tanto el cambio. Pero bueno, no importa, realmente es muy poquito lo que se ve. Y pues este sería el primer atento que llegó. Miniatura, correspondiente al vestuario chino. Y aquí tenemos el del niño, que está hermoso, porque aparte trae su bolso en forma de panda. No se abre. Estaba viendo que aproximadamente van a salir un Endoroid. No me acuerdo cuál es el modelo. Pero también trae un bolsito, pero ese sí se abre. Entonces, ya están pensando un poquito también en accesorios, en cosas más bonitas y chiquitas para los Nendoroidolls. Y pues este es el atuendo negro. Desafortunadamente hay que recordar que los Nendoroidolls presentan transferencia de color. Y entonces hay que tener mucho cuidado con los tonos oscuros, sobre todo los negros. Entonces, pues este pantalón no es recomendable que se les deje puesto, porque puede haber manchas en las piernas del Nendoroidoll. Entonces, pues nada más lo dejamos así tanto comparar las fotos. Igual traía, bueno, el pantalón, la camisola, el bolso en forma de panda y también traía sus zapatos. Entonces, en este caso, pues queda un poquito más el tono de piel de este Nendoroidoll con los zapatos tradicionales chinos. Y bueno, estos son los primeros que les quiero enseñar hoy, que llegaron. Y bueno, los que les voy a enseñar a continuación es algo muy especial. Es una nueva línea que está sacando Good Smile. Se llama, bueno, no es una línea, sí, es una, es otra como manufacturera que está en China, en Shanghái. Pero es mucho más como de gama alta, se le puede llamar. Más detallados, más bonitos. Y pues aquí pueden ver el logo, incluso se llama, bueno, aquí está el logo de Good Smile Company. Y aquí tenemos el de Good Smile Arts Shanghái. Y pues salieron estos dos, que de hecho los estaba esperando desde hace mucho. Estaba dudando al principio si los compraba o no, porque, este, no sé. O sea, no, no, no pensaba como meterme tanto en esta línea. Pero cuando llegaron, favor amigos, de verdad, estoy impresionada por los detalles. Las telas, la calidad de todo, o sea, la textura de las telas cambia muchísimo. La hechura es así casi perfecta, podríamos decir. Los detalles, estos accesorios que le agregan ya así como cuentas. O sea, es diferente totalmente todo el vestuario y el diseño, lechura. O sea, es mucho más elaborado, es más delicado todo. Y en esta versión tenemos a Rose, que es así se llama la Nendoroid Doll, que originalmente es caperucita roja. Y como en otros videos previos, les enseñé la variación de color que hubo en su ropa, como para hacerla un poquito más de Halloween. Y también ella sale con otro tipo de cabello, o otros tonos de cabello, pero es la misma muñeca. Y en esto, en este vestuario, están poniendo aquí, es que es Rose, en su versión de vestido estilo japonés. Entonces, sería prácticamente como una caperucita roja vista como del lado japonés. Y está muy bonito. No me sé las partes de cada prenda, o sea, cada prenda, cada tipo tiene su nombre, así como aquí camisa, pantalón. Tienen un nombre, pero no, o sea, la verdad lo desconozco. Pero como pueden ver, trae esta, no sé, vamos a llamarle, es que no sé si sea kimono. No estoy segura de cómo se le llama a la falda, pero como pueden ver, viene con impresiones, la tela. Trae de este lado una pequeña faja, donde viene rematada con un moño. Y también trae una cuenta como tipo Sakura, vamos a llamarle. Y trae esta capa que también está rematada en cada uno de los lados con este, el motivo de Sakura. Y la verdad está muy bonita, juego amigos, está hermosa. Ay, pues aquí ya se le había ido esto, pero no, no, yo estaba yo preocupada. Porque trae así como colgando, como estas nutitas, están muy bonitas. Y trae pues su caperucita roja, ¿no? Entonces están muy bonitas estas ediciones, la verdad, muchísima calidad. Y tenemos la versión también en japonés de Alice, ¿no? Su vestido en japonés, como pueden ver aquí trae como unos naipes, todavía como que siguiendo la historia o el tema de Alicia en el País de las Maravillas. Algunos conejos por aquí, incluso el sombrero, pues trae las orejas del conejo. En la versión de Nendoroid normal, traía un accesorio, una diadema para cambiarle, ponerle, ya sé que traje su diadema con su moño negro, que lo podemos ver aquí, que es como representa esa diadema. O se le podía poner también las orejas del conejo. En este caso también tenemos esto que le voy a llamar kimono, sin asegurar que sea un kimono. Pero para que lo vean, trae esto, trae el faldón y también trae una faja que remata en un moño. Y veanlas, ya trae los charms de metal. Está, la verdad, muy bonito todo. Esta tela está hermosa, es tan suave, tanto esta como la del tulle. Y trae impreso en serigrafía, algunos detalles, la tela, para simular estos cuadros. Y también trae esta pequeña capa. En el cuello, es que aquí no se alcanza a ver, pero dentro de lo que llamamos nosotros kimono, trae también como un cuello negro. Les recuerdo, hay que tener mucho cuidado con la transferencia de color. En ambos casos traía sus calcetines. En el caso de Rose los trae en negro y en el caso de Alice los trae en blanco y los zapatos son rojos para Rose. Y en este caso son botitas azules, los cuales están hermosos, están muy, muy bonitos. Y pues otro de los sets que llegó, ahorita no se los voy a enseñar puestos en ningún endoroy doll. Porque me faltaron cosas, juego amigos, de enseñarles de navidad. Yo creo que nos vamos a esperar ya hasta que empiece la época decembrina. Porque faltó que les enseñara un set de remet hermoso que llegó con temática de navidad. Faltó que les enseñara una Barbie también hermosa que pude conseguir gracias a luz de temática navideña. Y también llegó de la misma línea de Good Smile, pero Good Smile Arts Shanghai, o sea con mucho detalle. Pues estos outfits o atuendos o ropita nueva para un endoroy doll. En el caso del niño pues está vestido más a la onda de reno. Pero quiero que chequen todo lo que trae el set. Está realmente hermoso. Ahorita nada más se los voy a enseñar así para que sea sorpresa y lo podamos ver a detalle en unos meses más. Trae, o sea la calidad de la tela, todo, todo está muy, muy bonito en estas ediciones de Good Smile Arts Shanghai. Y para la niña que de hecho utiliza de modelo a Rose también, pues trae este vestido hermoso, su gorro. Como vean también trae una galleta así como charm aquí. Este, trae ropa interior también con impresa. Y, ah bueno, en este caso también trae así como unos billetes porque es como una santa, santa niña. Entonces trae así como billetes, como si estuviera disfrazada de Santa Claus. Y, eh, trae también un pequeño collar. Eh, ya va, como les digo, ya van a empezar a sacar como más accesorios. Ya había visto también en alguno que trae como unas pulseras. En otros Nendoro Dolls, este, bolsas y demás. Entonces, eh, bueno, esta línea está hermosa. Eh, próximamente de los nuevos lanzamientos. Y lo que va a salir a lo largo del año son, eh, bueno, de lo que yo tengo así como que escogido. Son dos Nendoro Dolls exclusivos. Y también la ropa viene diseñada por Good Smile Arts Shanghai. Eh, a finales de año también hay otra pareja de Nendoro Dolls. Eh, bueno, este es así como de dulces. Uno creo que es casi como tipo temática café. Y la otra está vestida como si fuera de fresas. Entonces es así como algo de comida. Y los que van a salir en diciembre son de ópera. O sea, con cantantes de ópera. O sea, así como que se puede poner mucho como para hacer un escenario como de fantasma de la ópera. Están hermosos. Entre otros, eh, creo que ropa que va a salir a lo largo del año. Y pues este año vienen muchísimas, muchísimas cosas de Good Smile Company. De los Nendoroys principalmente. Entonces, vamos a estar enseñando muchas cosas. Dejen en los comentarios más o menos qué es lo que les gustaría ver sobre los Nendoroys Dolls. Porque vamos a estar, bueno, no solamente Nendoroys Dolls. Nendoroys en general. Y pues les vamos a estar escogiendo cosas muy, muy padres para que las puedan ver. Para que las puedan disfrutar. Y también se animen a adquirirlas. Porque valen mucho, mucho la pena estos coleccionables tan hermosos. Y que se le puede tomar fotos con sus cosas, con sus colecciones. Incluso con otros juguetes. Y quedan bellísimas, bellísimas. Y lo van a disfrutar mucho. Entonces, juego, amigos, por el día de hoy sería todo. Muchas gracias por estar aquí. Y no olviden darle like, compartir el video, dejar sus comentarios y saludos. Y pues nos vemos para la próxima. Muchas gracias, juego, amigos. Adiós. 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 Adiós.